River Plate Y será más grande aún en el mañana Todo el juego por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, lo gol de quiere casi toda la Argentina El pan grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el River no se vende, porque se lleva la piel Y cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas, el monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar Y si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que de River yo sería Pero seguro que de River yo sería Pude fuego por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar